¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en FESPIRAL y retomándolo entre todo con un gran invitado que el día de hoy pues se nos dio la oportunidad después de pandemia que comenzó todo el proyecto de FESPIRAL no tuvimos la oportunidad de poderlo entrevistar pero ahora se nos dio la oportunidad y con más sorpresas todavía como lo es Sergio Izquierdo. Sergio ¿Cómo estás? Nos vamos a desquitar entonces. Dos años de preguntas más entonces tenemos ahí para entretenernos. A ver Sergio, primera pregunta y tal vez a ver la más difícil dicen algunos, ¿quién es Sergio Izquierdo? ¿Quién es Sergio Izquierdo? Me hubiera pasado las preguntas antes, son preguntas existenciales. Mira, Sergio Izquierdo es, soy cristiano vamos, yo respeto mucho de una vez de antemano las creencias de cada quien pero para mí Dios es el centro de mi vida. Ex ingeniero en ciencias de la computación y amante de la naturaleza conservacionista y por ende utilizo la fotografía como herramienta para rescatar lo que veo que se está destruyendo. ¿Y él? Eso lo puedes poner en mi lápida si quieres. Una vez que se quede grabado ahí en el podcast se lo vamos a mandar. Recuerden, esto fue lo que pidió Sergio, por favor, que se coloquen. Y Sergio, bueno, con lo que de ex. Bueno, pasas entonces de todo lo que es a fotografía, ¿de qué manera? ¿Cómo entras en la fotografía? ¿Cómo salís de tu trabajo? Ya tenemos que, bueno, saqué ingeniería y en ciencias de la computación, que es como más científico que sistemas, y luego saqué la maestría, pero fue a los 18 años que vino mi primo de Holanda, yo me considero 100% chapín, vamos, todo es chapín, menos el embarque pues, pero todo es chapín, y vino mi primo de Holanda y lo llevé por todos lados, trajo una cámara en ese tiempo que grababa en disquetes, vamos, no sé qué tanto se pararon, sabrán los que nos van a ver si es un disqueto, vamos, pero mucho antes de los USBs y los CDs, y me lo llevé al volcán Pacaya, bueno, a todos lados, Vaticana, a todos lados de Guate, y me lo llevé al volcán Pacaya, nos estábamos subiendo y nos seguían un chucho, un perro, que era canche, güero, como nos miran de todos los países, tengo que decir otros adjetivos, pero nos siguió ese perro hasta arriba, ese chucho, y estaba ya la fumarola del volcán, estaba pegando luz de atardecer, el perro estaba como que esperando que le dieran de comer, como la cabeza para arriba, y se miraba todo el contorno brilloso, y me tiré al suelo, agarré la cámara y le tomé una foto, y dije yo, mi misión es tomar una foto para National Geographic, o sea, era así como un reto, o sea, me entró instantáneamente, y entonces empezó como un reto, como amateur, vamos a darle, y entonces primero que aprendes, y toda la onda, y te vas así poco a poco, y luego cuando ya iba creciendo, porque uno empieza como con pequeños proyectos, avanzando, y entonces cuando tenía negocios de fotografía, pues los ingresos que entraban, la mitad era para comer, y la otra mitad era para equipo, entonces, pues poco, uno va armando desde el inicio, todo va costando, y después, o sea, yo puse mi propia empresa de desarrollo web, incluso antes de que existiera Facebook, o Instagram, y antes Hi-Fi, había uno que era mucho más activado, creé un sitio que tenía todas las funcionalidades, hasta para conectar, entre chavos y chavas, se llama conectonperes.com, el sitio, y no lo saqué al aire, vamos a llegar un 90%, porque empezaron otros proyectos, pero conforme, y yo con el tema de fotografía, pues la iba llevando a la par, pero la empecé a usar, me di cuenta, digamos, yo apoyaba mucho a una asociación de biología marina de Guatemala, después fui presidente de la asociación de biología, y no soy biólogo, después creamos la ONG de Rescue Planet, que vamos a platicar después, pero agarré la fotografía como para mostrar la belleza, luego me fui a la desembocadora, en Motagua, que es el río que está contaminado desde que tengo memoria, vamos, y fui a ese lugar y me quedé impresionado, y ahí decidí usar la, digamos, para muchos, lo primero que se te viene en la mente que es la fotografía, es una expresión de arte, vamos, para mí lo primero que es, es una herramienta, que a través de esa expresión de arte, puedes cambiar el mundo, entonces, más que una herramienta de arte, más que una expresión de arte, es una herramienta para tocar las emociones de las personas, para rescatar las prendas que tenemos. Pero, entonces, ahí todavía llevabas la mano todo lo que era web, bueno, sistemas y comunicación, lo llevabas de la mano todavía con la fotografía. Sí, porque, digamos, como yo empecé con la empresa, yo fui también, o sea, en mi época de juventud, fui hasta hacker de los buenos a vos. Así que, ya sé tu correo, ya lo leí antes de venir, para ver si no había otro problema. Y, entonces, ya cuando vas como creciendo con la fotografía, pues, te está comiendo, te come el tiempo, e iba bajando el mocho, la fuerza, la parte de la empresa, o sea, todavía tengo un hosting, que los clientes a veces me llaman por cosas muy puntuales, de seguridad sobre todo, pero son cosas bien esporádicas, pero ahorita ya tengo una productora de video, fotografía, entonces, ya. ¿Un 95% ya le fui a la fotografía? Ah, 99. 99 ya, o sea, el 1% solo para clientes muy puntuales. Son clientes que los tengo yo desde que tengo 18 años, o si me dicen, o alguien me llama esporádicamente que se le hackearon su página y ya no saben cómo lograr levantarla, pues. Ahí es donde entras vos, pero sí, es muy cuate, muy recomendado. Sí, y es por hacer como, por favor, pero sí, entonces ahorita ya fue fotografía, porque, pues, al inicio siempre cuesta, vamos. Cuando le llevabas de la mano, y en tus primeros, bueno, hablando de la cámara de disquet, que aparte de... Eso solo fue en esas dos semanas, la voz. ¿Y cuántas le cabían a un disquet también? Bueno, era peor que la calidad de un BlackBerry, la voz de las... Sí, la resolución, el desenfoque, todo, el ruido también. Y tu primera, bueno, aparte de tu primera experiencia, ya que me estabas contando ahorita con la fotografía, ¿en qué momento entras también a cobrar? ¿Y qué trabajos eras los que hacías cuando comenzaste a cobrar en fotografía? O todas las sesiones como de retratos o cosas así, pero muy a lo mucho. Bueno, realmente el primer ingreso fue en un concurso fotográfico. De por sí yo no compito mucho en concursos fotográficos, porque es bien relativo, es igual que los festivales de cine y todo eso, hay muchas variables, vamos. Pero, por ejemplo, aquí en Guatemala, por lo menos en ese tiempo, yo siempre ganaba el primo del hermano del que organizaba el concurso o que tenía allegados como los directores, o sea, los concursos que había en ese tiempo no eran como muy, a mi punto de vista, ¿cómo se llama? Muy justos, vamos. Entonces empecé a meterme a competir en internacionales y también me ponía en lugar en foros donde me decían pedazos las fotos y preferías mejor, tal vez, si no tuvieras la capacidad de recibir críticas duras, entonces hubiera dejado la fotografía, pero yo lo que quería era críticas duras y ya no me acuerdo en qué concurso me metí, pero me mandaron una tarjeta de débito, con la tarjeta de débito me mandé a comprar una cámara ya un poco más decente y ahí pues fue a la paro, vamos. Y la parte de producción de videos fue después, o sea, primero fuimos con la fotografía y luego ya, ahorita ya nos metimos en la parte de producción de videos. El video es más reciente, me imagino también, ¿no? Sí, tardaron unos cinco años tal vez, que ya llevo 25 años tomando fotos, vamos. Y tiene que ver justamente con el trabajo que venís haciendo y todo esto para documentar incluso lo que... Sí, es más como orientado a hacer institucional documental, vamos. No tanto comercial o de estudio, sino más institucional comercial, vamos. O sea, hacer documentales, o sea, justamente acabamos de regresar de Petén hace como un mes para filmar las guacamayas, que son de 500 entre Guatemala, México y Belicia, por ejemplo, amarradas con la parte de concesiones forestales. Entonces vinieron los canadienses y llevábamos dos pick-ups llenos de equipo y un millón de dólares en cada palangana, solo en equipo. Solo en equipo. Y ese fue directamente, si ya fue, es como fuera de tu empresa, digamos. Sí, no, digamos. Ya trabajas para un tema. Digamos, Javi no es esta productora canadiense y nos contrató a nosotros. Obviamente ellos traen su primera cámara porque llevan su propia línea, vamos. Entonces nosotros vamos como segunda cámara. Y además... Y el resto de equipo. Javi, el equipo, además, que vos tenés la logística, ya piensas como fotógrafo, a los mismos directores, una muy buena relación, vamos. A los mismos, pero no directores, bueno, productores, al final todo el mundo opina, vamos. Pero estás con el de primera cámara y le decís, mira, aquí conozco este lugar y aquí vas a tener un mejor ángulo y no sé qué. Entonces se facilita mucho la producción. Lo que es la evolución que has tenido desde ya cuando comenzaste a ganar ese concurso, lo que has llevado, que vamos a platicar también con él, lo que ya tenés con Icon, cómo ha sido esa evolución, cómo la has llevado ya sea a nivel profesional o por hobby también, que me imagino que a veces... Tiene que empezar con un hobby, vamos. O sea, yo creo que todo mundo... Bueno, no sé, hay gente que sí estudia, como el que está aquí, que me está grabando, vamos. No sé si vos estudias o no. Yo hubiera querido estudiar, vamos. Yo estudié ciencia de composición, que no tenía nada que ver. Me hubiera gustado estudiar biología, por ejemplo, ahora que soy fotógrafo, vamos, para que me pudiera ayudar mucho más fácil a saber los comportamientos de los animales. O cine, vamos, si puedes adelantar un montón de conocimientos. Por el tema del video, ¿qué vas? Por ejemplo, yo manejaba mi cámara no en automático, sino en modo velocidad. Y me atrevía, después de hasta como de tres años, a empezar a experimentar con apertura, vamos. Entonces, pero porque yo nunca recibí un curso, o sea, nunca... Sí, pues no tenías esa... Y antes no había Google, vamos. Esa guía también para... No había YouTube. No había YouTube, vamos. O sea, cómo se toman fotografías, ¿verdad? Pucha, que ahora... O sea, tienes millones de tutoriales, vamos. O sea, antes así como que... Tenías que ir a buscar un libro en alguna de las librerías y con suerte lo encontrabas. Con suerte lo encontrabas, cabal. Entonces, fue mucho de... Al inicio, el aprendizaje fue relativamente lento en cuestión de funcionamiento de las... O sea, nadie me enseñó que era ISO, nadie me enseñó que era apertura, velocidad, exposición, o sea... Que sea, de la forma automática que traía la cámara en ese tiempo. Ah, pero no usaba la automática. Se usaba la velocidad y la apertura decía, pero sí, hasta que entendía. O sea, probando, cuando estamos así como que... Estás probando, vas al inicio y estás solo por fregadera usando la cámara. Sí, ahí te fuiste, te tuviste que aprender a la brava, diríamos, ¿no? Para que todo te funcionara. Claro. En qué momento, Sergio, aparte de que ya lo habías dicho ayer en el universo, podríamos decir que esta foto me gustaría para el National Geographic, ¿cómo es que lográs ese paso? ¿Te contactan? ¿Vos los buscas? Mira. Mira, tu primer encontronazo con ellos. No, fueron... Fueron varios. Te voy a contar uno de un montón. Te voy a dejar picar porque vamos a hablar del libro. Y ahí está esa parte. Pero el primer... La primer contacto que tuve fue yo ya después de como, me imagino, cinco años que te sentís como que todo el mundo se siente un poquito gallo con sus fotos de vez en cuando. Cuando está empezando. Ahorita yo siento que cada vez que yo miro las fotos, ya nunca estoy contento con mis fotos y siempre necesito algo mejor. Puede ser mejor. Ajá, pero al inicio, mis fotos están chileras y las voy a poner para National Geographic, no sé qué. Y le mandé un correo a National Geographic, a National Geographic Traveler y a Discovery. Dije, va a poner con los tres y le voy a mandar mis tres mejores fotos. Nétido. De repente recibo un correo de National Geographic. Chilero. Y yo dije, una nave. Y me dijo, mira, nosotros recibimos más de cuatro mil mensajes al día de gente que quiere ser fotógrafo de National Geographic. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Y por ética, no contestamos uno. Es más, no debería contestarse a tu correo. Lo que no te debería decir es que de este sitio web, que no dice nada de National Geographic, nosotros tomamos a esos nuevos talentos. Dije, bueno, tengo una ventana. O sea, se te contestaron de... De buena onda. Así de suerte, buena onda, lo que querramos. Luego viene el... Yo le diría, digamos, como era un putólogo, vamos, iba a hacer un double boot para que pudieras instalar el Linux, para que puedas arrancar con Linux o con Windows. Vaya. Pero le caía encima el Windows. Y en casa, arreglo, cuchillo de palo, no te llamaba copa. Entonces, cuando volví, se fue el correo, vamos, que estaba metido en el disco duro. Entonces, obviamente, cuando fuera a escribir otra vez, no iba a encontrar. Y no te iban a contestar. No me iban a contestar. Mire, mire, ¿cuál fue el sitio que me dijo? Ni saber, ni historial, ni nada. Ni me acordaba, ni nada, entonces. Pero de ahí el camino fue muy difícil. La gente solo mira, ah, la National Geographic, cómo quiero con mi foto. O sea, si la gente piensa que tiene una foto increíble, que con eso van a entrar a National Geographic. Por eso hay muchos fotógrafos que dicen, no, es que yo ya publicé en National Geographic. No, publicaste en la parte del lector, donde la revista lo que quiere es hacer interacción con los lectores y ponerla, vamos. Pero no es National. O sea, National es, o sea, claro que vos puedes tener una fotografía mejor de un volcán que un fotógrafo National. Definitivamente. El punto es que vos tenés que entregar el material de National Geographic en el tiempo estipulado. Los editores tienen un dicho que dice, nosotros no publicamos excusas, nosotros publicamos historias. Bueno, puedes regresar con las manos vacías y decir, me dejó el avión, me dio COVID, no vino el león, estuvo lloviendo, me robaron el lente. No hay excusas, va. Entonces vos, en una semana que te manden a una asignación, vos tenés que regresar con el material del nivel de National Geographic, contando la historia que vos tenés que contar. Porque si vos no lo dirás, mano, que te vaya bien, y aquí hay 100. Hay otros cuatro. Entonces muchas personas tienen esa equivocación, dicen, ah, ya tengo una foto y con esa ya entro National Geographic. No es así tan fácil. No es así tan fácil. ¿Y cuándo es cuando tenés tu primera, después de ese correo, después de este tip de todo esto de cómo se entra, o lo que te piden a su enero, cómo es tu primera asignación, o primera foto? Mi primera asignación no fue mi primera publicación. Mi primera asignación fue, bueno, yo tuve la oportunidad a una, primero, que está en el libro también, a una expresión de Bermuda de Islandia, viendo y recolectando microplásticos. El plástico con el sol se tuesta y se va quebrando y se va fragmentando en pequeños pedazos que se llaman microplásticos y los pedazos se alimentan de ellos. Vos ingerís plástico, te metes una tarjeta de crédito cada semana solo en plástico. Hay microplásticos hasta en la leche materna, vamos. Ya se, ya salió esa noticia, justamente. Entonces, cuando terminé esa expedición, estar viendo todo, 23 días, vamos, recogiendo microplásticos, microplásticos, me quedé tan traumado, vamos, que he visto que como aquí en Guate y en otras partes del mundo, la industria de plástico tiene comprada la 90% de las organizaciones y digamos, limpiemos playas, reciclemos, vamos, y son puras burradas. ¿Por qué? Porque te hacen sentir bien, pero realmente no se hace ni un impacto, vamos. Eso es otro tema, vamos, pero solo como resumen. Entonces, a partir de ese material también, los contactos y todo lo que había logrado en el camino, y ya pude tener la siguiente asignación, que fue una asignación también de contaminación de por plásticos y microplásticos, pero de Bermuda, Nueva York. Entonces, esa fue la primera asignación que tuve. Me fue súper bien, pero la historia fue publicada tres años después. Mientras que en la segunda asignación que tuve aquí en Guatemala, que fue unos meses después, saqué una historia para National Geographic Traveler, que es la de viajes y turismo, y para National Geographic. En esa está la foto del volcán de fuego, que fue portada de la revisa National Geographic Traveler, y también fue historia dentro de los parques nacionales en National Geographic, y ganó premio Bestedit. O sea, la primera asignación portada y premio Bestedit dentro de National Geographic, que es que te premian a la mejor foto de historia de todas las secciones de National Geographic en el mundo. Dentro de... Taja, mensualmente. O sea, mensualmente se les selecciona una, y siempre para la gloria de dos, y ahí llevamos siete. Siete en el momento. Siete en el momento. Y vamos por más. Que Dios lo creen. Y cuando hablas de asignaciones, para también entrar en el contexto, y los artículos, ¿te toca solo hacer la fotografía o también te toca hacer el texto? No. Yo siempre voy con un editor. Siempre va... O sea, te designan a un editor. Justamente de una vez, aquí te voy a enseñar esta. Ajá. Él me sirve hasta de... ¿Cómo se llama? De modelo. Entonces, a veces cuando... Aprovechándolo de una vez. Aprovechándolo de una vez. Es que no puedes ni llevar el modelo. Me sirve de modelo, vamos. Entonces, él tiene que agarrar como que... Él se disfruta el viaje. Y yo sufro. Y te digo por qué. No sufro, vamos. Porque yo sí me disfruto. Pero, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a Chile a un observatorio astronómico que se llama La Silla, vamos. Entonces, miras aquellas ondas que parecen iglus con los telescopios. Esto así. Y era un eclipse. O sea, fotográficamente esa cosa es así como... O sea, ¿cómo va a tener un eclipse con cosas con la infraestructura astronómica? O sea, el poder de la historia es muy grande, vamos. Y yo que con una cámara estoy haciendo un timelapse para agarrar las fotografías y hacer la secuencia del sol, cómo se va haciendo. Y luego con un telefoto para agarrar el momento en que está el sol enfrente o hace el primer diamante que salga el primer rayo del sol. Y el otro, y mi cuate, solo se pone sol lente, se pone... Se pone... Creo que no sé si era Led Zeppelin o algo así, va. O sea, el otro así como que... ¿Y vos qué? Y estoy disfrutando. Es mi momento. Y entonces, y cuando vos miras, cuando escribes, cuando escribes una maravilla, vamos, o sea, y pone... O sea, la vivencia de él y uno está pariendo, ¿no? Nos compramos aquí en... Y vos tenés que documentarla fotográficamente, ¿verdad? Fotográficamente, ¿no? Entonces... Para que transmita lo que él escribió. O sea, es como la película de World Mini, o sea, ahora no voy a tomar esa fotografía para agarrarme ese momento, o sea, que tiene ahí al leopardo de las nieves enfrente. Y yo digo, yo sí hubiera tomado la foto, pero sí dan ganas de dejarla porque quisiera disfrutar un poco más del contexto y no solo estar tirando fotos, pero yo sí hubiera tomado la foto en la película, sí hubiera tomado la foto. Y aprovechando la verás tomado. Pero sí, o sea, esa es una parte, igual te lo disfrutás y disfrutás el viaje, pero no te lo deberás disfrutar tanto porque vos estás concentrado en lograr captar en el momento o el momento justo. Normalmente, hay asignaciones donde me he ido solo y los editores pues hacen su propio trabajo, un poco de escritorio o algo así, o me preguntan, pero la mayor parte siempre vamos, voy con un editor. Aparte de las portadas que tenés, si tenés también en mi menú artículos entonces dentro de la revista. Sí, el tema es, normalmente llamo a los fotógrafos top, llegan a tener, yo digo, 19, 20, 21 revistas en toda su carrera y yo siempre, la honor y la gloria siempre es para Dios, vamos, que me he abierto las puertas, llevo más de 50. Entonces, sí he tenido varias, tanto en national, o sea, como hay varias ediciones, vamos, está la gringa, está la latinoamericana, está también publicado en unas de Europa también, entonces, tenés en todas, las tenés por región, ¿no? Sí, la mayor parte ha sido Latinoamérica que ha sido nuestro, pues el rango. ¿Y cuántos años pasaron desde ese primer correo a tu primera, a la asignación que estamos hablando? Pasaron, a la primera asignación pasaron como 6 años. ¿Y todo ese tiempo te estabas haciendo ya fotografía de vida salvaje o también? Ya llevaba, ya llevaba, o sea, pero lo que pasa es que no tenía nivel, vamos, uno piensa que tiene nivel, pero no tenía nivel, no debería haber, no debería haber probado con un nivel abajo. Sí, o sea, te fuiste con, como decís, te la llevabas de gallito y... Sí, lo que traías sobre ellos, que vos sentís, y tenés amor a tus fotos y sentís que tienen buen nivel. Que son buenas. Pero cuando vos vas a pasar los años, y me decís, a la madre, ¿por qué presenté esto? Ahora que las revisás. Pero igual, o sea, tu trabajo va evolucionando y el tema, y el tema lo que ya hemos platicado hace un ratito es que uno no tiene que dejar de aprender nunca vos, o sea, no decir, bueno, ya estoy en un nivel alto y ya soy la mamá de Tarzán, sino nunca deberías de aprender, dejar, pues nunca deberíamos de dejar aprendiendo vos, porque igual yo miro así como, ala, ¿por qué no hice esto en ese momento? No, y toca también con el equipo, porque también vamos a hablar con eso y tenés un equipo de disquete, pasas a un equipo de, todavía no sé si te tocó los de disco duro. Eso de que dice que la cámara no hace el fotógrafo es mitad cierta y mitad verdad, vamos. Tienes que saber usar para que el fin de equipo Yo siento que a veces es como, mira, no te sientas mal, vamos, pero sí, o sea, es como, voy a hacer un documental, claro que puedes hacer un documental independiente con una cámara de un celular, vamos, pero no llegan a tener, cuando vos tuvieras una cámara, o nada, van a tener visualmente resultados mejores, los megapíxeles, la resolución. Sí, más que todo, en cuestión yo miro no tanto los megapíxeles, sino como rango dinámico, por ejemplo, vamos, o sea, muchos usan sensor pequeño, o sea, todos los mismos pensamos por eso, yo ahorita ya no regreso a sensor pequeño, vamos, claro, ¿por qué? Porque el sensor grande me permite un rango dinámico mucho más amplio y las fotos salen en mejor calidad que si estuvieras, si no, yo estuviera tomando con un celular, vamos, si la cámara nos importara, tendríamos todos tomando con un teléfono, con teléfonos todos, pero sí, pero ahí es donde entra la inversión, y es poco a poco, sí, la inversión, es difícil, porque al inicio cuesta ganar dinero en fotografía, y lo que decías, de que comenzaste con lo que era estar haciendo, estar de tu trabajo con web y todo lo que tenía que ver con sistemas y comunicación, a pasarte de la fotografía que era parte, ni la neta de ese tiempo. La cámara no hace el fotógrafo, pero sí lo ha ido a un chingo. Sí, te ha ido a un chingo. Entonces, ¿en qué momento dejaste de hacer retratos? Bueno, comenzaste haciendo retratos, ¿y en qué momento comenzaste con vida salvaje? No, es que los retratos eran como esperadistas, o sea, nunca fue un cambio radical así. O sea, me salía en un proyecto de que querían, no sé, estaban vendiendo una casa, o un centro, o un, ¿cómo se llama estas cosas? Conominio, por ejemplo. Así es, la foto de inmobiliario y ahí, chica, ahorita estoy haciendo rewind, va a ver, nunca me voy a acordar que hasta había ganado dinero de inmobiliario, inmobiliario, perdón. Pero no hay, no hay un, hasta desde aquí, porque vemos como un fotógrafo de Vía Silvestre, es aún, si como fotógrafo, es difícil empezar y ganar dinero y mucha competencia, como fotógrafo de Vía Silvestre es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque normalmente quieren, las organizaciones ambientales no quieren pagar nada por tu trabajo, o, entonces, iba a la par y iba teniendo trabajos. ¿De cuál, de, en qué, porque, aparte de lanchas, aparte de los retratos del inmobiliario, ¿qué otras, qué otro tipo de fotografía hiciste, o te tocó, te tocó hacer? Más que todo eso, o sea, inmobiliario sí, o sea, por ejemplo, Callalala, agarré desde inicio desde que era un terreno plano, pues. Estuviste documentando todo lo que. Estuve documentando desde que empezaron, hasta, no sé, hace varios años, porque, pero digamos, todas las construcciones, pues, también esto me fue todo. Y actualmente, entonces, se podría, si no vivieras desde el otro, de lo que tenés del video y todo esto. Y de Vía Silvestre, ¿no? Se podría vivir solo de Vía Silvestre, de Vía Silvestre, pero tenés que hacerte campo, o sea, tenés que hacerte nombre. Sí, todo se construye, vamos, todo lo tenés que construir y justamente, no es lo que quiera vendértelo, no, no, claro, si por eso también hice el libro de cómo lograr el sueño en todo fotógrafo. ¿Y por qué quise que te voy a poner aquí? Claro, saquemos la libro para que le vamos a enseñar. Entonces, el tema es, yo me tardé cinco años, perdón, tres años en ver la apertura, vamos. Aquí está el perro, mira. Ah, esa es la foto del perro, la foto del disquete. Cabal. Ah, es para quien tenga el libro va a tener esa foto ahí. Esa es la foto del disquete. Entonces, en este libro, digamos, el tema es que yo quise, como nunca pude tener cursos de fotografía o no había muchos cursos, esa fue la portada de National Geographic. Esa es la de el volcán. Entonces, creé este libro, no para que quiera llegar a National Geographic, sino si vos te gusta Vogue, si sos de modas o un Pulitzer o lo que sea, vamos, es cómo poder lograr el sueño de un fotógrafo y no te voy a enseñar aquí cómo tomar tu foto, qué hizo, qué velocidad, aunque todas las fotos tienen esas descripciones, vamos, las tienen las descripciones para que vos analices, pero realmente lo que está ahí es como primero la historia de cómo llegar a National Geographic completa, luego cómo se le muestran, cómo preparas un portafolio, cómo haces un pitch de una historia, cómo te preparas para una asignación, cómo te comportas en una asignación, tips muy puntuales que son los que más me utilizo yo en el campo, cómo editar tus imágenes, cómo hay relaciones públicas, o sea, realmente es como un compendio de lo que hubiera querido saber en su momento, que me puede ahorrar unos 5, 7 años o inspirar a buscar cosas muy grandes, o sea, por eso el nombre también, de cómo lograr el sueño de todo, o sea, no está orientado a fotógrafos de vida silvestre, aunque obviamente las fotos que tengo es mi trabajo, sí, es tu trabajo, entonces es lo que más va a ir ahí, pero digamos el tema de los tips y todo eso se aplica para cualquier tipo de fotógrafo que quiera alcanzar otro nivel de fotografía, vamos. Y este libro, bueno, es que tenemos que mencionar también, así que saquemos el otro, ese es el segundo libro, Ese es el segundo, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, pasas de este de que es literal, ajá, pues, esta sí, la mayoría son fotos, ajá, son de fotos, ese es como público en general, vamos, también fotógrafos, pero más que todo público para que tengas un coffee table book, vamos, entonces, ese me tardó como 5 años en hacerlo, hay animales que están contigo, las guacamayas hay 500, hay pago cacho, solo hay mil entre México y Guatemala, y te ha tocado documentar eso, sí, entonces, y es, no es fácil, vamos a ver, uno dice, ala, qué bonita la foto, y le pasas a la página, pero no se va a la llamada mula que te voy a sacar la foto, aparte que ya tenías, bueno, ya tenías la experiencia de estar tomando fotos para revistas, para salir en portadas o para artículos, o que imagino también el otro tema también es que sí vendés tus fotos, algunas de tus fotografías también de vida salvaje y de, recién, ¿las vendés? Ah, sí, en final, ajá, entonces, de dónde nace, que ya tenés toda esta compilación de fotos, cómo nace, es idea propia o alguien te dice que hace un libro con tus fotos. Bueno, primero fue la del libro, fue, la gente me decía, ¿cuándo vas a sacar un libro? ¿cuándo vas a sacar un libro? Y decían, yo voy a sacar un libro cuando tengo una foto buena del jaguar, cuando tengo una foto buena del quetzal, pero no, no como que, tengo que llenar espacios y tengo que sacar un libro, vamos, y ya cuando he ido con el proyecto, pues, como tenía la conexión con National, les propuse el proyecto, me dijeron, démosle viaje y sacamos este proyecto. Este fue directamente, por eso tenés el logo, directamente de la mano con ellos. Con ellos, cabal. O sea, empezó el proyecto conmigo y después, o sea, yo ya había empezado a tomar fotos, ya tenía el proyecto, como ya tenía los contactos, el proyecto, el mercado y... Fue tu patrocinador, fue literal todo tu patrocinador del libro. ¿Cómo que fue patrocinador? Sí, pues, entonces, y este salió... Ellos tienen regalías también por la venta del libro. No, claro, este salió ya hace seis años, cinco años, ¿no? Cuatro, cuatro años. Sí, cuatro años y medio, cabal. Ajá, desde pandemia. Justamente después de pandemia me quedan poquitos de esos. entonces, y de ahí... Y en este, lo que pasa es que cuando siempre, cuando vos me ven a las redes, la primera pregunta que me dicen los fotógrafos es, ¿cómo ideas a National Graphic? ¿O qué tengo que hacer para ir a National Graphic? Vamos. Entonces, yo soy de la opinión que, o sea, yo tuve la oportunidad de lograr este sueño, vamos, porque es un sueño de muchos fotógrafos. De nuevo, no está orientado para National Graphic, sino para cualquier sueño que tengas en grande, pero el tema es que yo tenía este sueño y cuando, o sea, mis dos viejos, como viste en la presentación que estuvimos, ambos ya partieron, vamos, y cuando te das cuenta que nadie se va a llevar al cielo ni los zapatos que tienen puestos, vamos, entonces, ¿por qué no dejar algo que vos ya tuviste para que le puedas ahorrar trabajo o le puedas dar inspiración a alguien más que quiera lograr o que puede venir atrás y le ahorras trabajo o le ahorras tiempo o cualquier cosa y mejor dejar algo positivo, un mini legado, como querrás llamarle y no solo dejarte como que, ah, yo soy el único fotógrafo de National Graphic de la región o lo que sea, vamos. Sí, porque igual se pueden quedar las portadas, los artículos, las fotos que tomas, puede ser de que tus fotos se van a quedar en el disco duro y todo. Y se murió, vamos, entonces. Y aparte acá estás compartiendo tu experiencia, que inclusive en su momento sacaste el video de que ibas a cambiarle, estabas buscando el nombre para el partido. Ajá, cabal, porque no le podía poner cómo logré llegar a National Graphic, vamos. Bueno, igual, como te digo, es para diferentes revistas porque tiene muchos tips de muchas cosas, de otras cosas. Y creo que te cerras, te cerras también. Y me cierro, ajá, me cierro también, pero hubiera sido en cuestión de marketing hubiera sido un nombre muy alto. Y tenías que sacar los permisos de ellos y tener el... Igual te pregunté, no, pero si quieres usar esto tenemos que hacer unos contratos y tenemos que tener realidad y se volvió así como que era una cosa que era impagable. Entonces, ¿sabes qué? Muchas gracias. En este proyecto nos vamos juntos. ¿Cuántos libros se tendrían que haber hecho para que pagaras eso? No, y aparte la ganancia también es... Sí, bajamos un montón. Ajá, sí, porque es todo el tema de publicidad, la editorial, la impresión. Es un poco recelo porque le estoy contando la parte de la receta que hoy vi, así como... O sea... Ah, sí, pues, entonces no... Tampoco le gusta también, me imagino, la interioridad. Que salga solo así, tan fácil. ¿Cómo puede ser? Igual no es fácil, o sea, el tema aquí está es que la gente también, mucha gente estamos, más ahora las nuevas generaciones, como que todo lo quiero rápido y ya, vamos, o sea, igual cuando vos, o sea, ¿quién era Alejandro Letrán hace 10 años, vamos? ¿Quién es Letrán ahora, vamos? Y es lo que vas a compartir acá. Ajá, o sea, no tenés que construir a Fespiral, en este caso, vamos. Correcto. No lo puedes, de la noche a mañana no puedes decir, ah, soy X persona y aquí está esto y esperar que tengas 30 mil seguidores de la noche a mañana. Sentarme a esperarlo también. Cabal. Entonces mucha gente se ilusiona en el camino también, vamos. Eso sí. Y lo que por eso te mencionaba también, de que si actualmente se puede vivir de lo de vida salvaje, pero también, ¿cuál fue el proceso? O sea, me imagino que comenzaste trabajando para ONGs que te pedían casi que fotos de gratis. De gratis, vamos. Ajá, y esa es una cosa que en todo debemos tener mucho cuidado los fotógrafos que a veces tendremos a desvalorizar nuestro trabajo, vamos. Y pasa en todo, sobre todo cuando estás empezando. Entonces, no solo afectas a los otros fotógrafos, vamos, por competencia, sino te estás afectando a vos mismo porque estás bajando el mercado de todo el mundo y después si vos querés ganar dinero, nadie va, o sea, si todo el mundo pensáramos así, primero desvalorizar su trabajo y no, y vos cuando tengas después 20 años después, como pensaste que solo puedes cobrar barato, te van a seguir pidiendo barato. Entonces, es algo en que el mercado de fotografía ha caído lamentablemente, vamos, o sea, hay mucha gente en la calle que te hace por, igual fue con las páginas web, o sea, yo empecé con desarrollo web, empecé a hacer unas cosas increíbles y ahora por menos de mil que te sales te dan hosting, página y un montón de cosas, ya no puedes competir, vamos, a menos que seas diferente. No, y hasta hay plantillas ya que te lo hacen y todo, y las compras. Y ahora la inteligencia artificial. Ya hace páginas también. No, deja las páginas, las fotos. Ah, sí, ya te viene. O sea, inteligencia artificial, tenés una foto de fondo, decís, póngame esta Coca-Cola o lo que querrás con una chava atrás para hacer un anuncio, te da 40 opciones y me ahorré el Fotostudio. Exacto, eso sí, o el pagarle a alguien que me haga ese montaje. Claro. Entonces, vienen muchísimos retos para que vos tenés que buscar esa diferenciación de que no puedes ser una máquina. Lo que te pasó en su momento, justamente de cambiar, ir evolucionando tu fotografía. Evolucionando y diferenciándote. Tu primera asignación, ya, fue hace ya cuántos años habías dicho, además de... Y ahorita llevo, o sea, digamos, desde la primera asignación, ah, no, desde comenzar con la fotografía, pero digamos, con National Graphic, llevo 10 años, casi los 11 creo. Pero antes de National Graphic, aparte de las ONGs o las empresas que te pedían tu trabajo, así, yo le voy a dar publicidad y a cambio, deme sus fotos. ese es el típico. ¿Cuánto cobras? yo quiero decir otra vez, pero antes de cobrar un asterisco, sí tenemos que valorar nuestro trabajo. Sí, tenemos que valorar nuestro trabajo. O sea, si no queremos comprar un nuevo lente, si queremos vivir de eso, pues que el equipo es carísimo. Entonces, si no empezás a cobrar lo que vos valés, aunque perdás, estamos fritos. Eso sí, tenés que valer lo que vas a cobrar. Y eso también lo tenés que mostrar. Antes de pasar, entonces, a la de cuánto fue el cuánto cobraste en la primera. Pucha, eso ya ni me acuerdo, no lo puedes hacer, por 200 años. Y agarrado de eso, sí, por muy bajo que sea, o sí, sí le, sí recomiendas, entonces, que cobren desde su primera, primera fotografía y tal vez, como decís, no está tan valorizado porque no se conoce. Si vos no tenés nada, tal vez, no vender barato sin mucho relar tu trabajo. Donalo o canjealo, pero no lo desvalorices. Darle de alguna manera ese sentido. O sea, mire, ese valor. Al hotel, ¿sabe qué? No me pague, déme una semana gratis con mi familia. Si no quisieras, si ellos no tienen recursos o te quieren gastar, puedes buscar un trato o algo así o decirle, mire, si usted me va a hacer esto y me va a promocionar tal lado, no lo va a cobrar. Pero si vos vas a decir, mire, le voy a, el otro, mire, cóbreme 100 que sales o 50 dólares de donde estén viendo. Y yo lo, esa es la peor casa, cabos. Y yo no lo voy a exponer porque, sigamos con el ejemplo, el hotel. Aquí tengo, vienen 10 mil turistas al año y 10 mil turistas al año va a ver su cuadro. O sea, pregúntame si algún turista agarró, se fue a ver si tu nombre es tal y tal cosa y te va a buscar. No, vamos, o sea, hay que valorizarlo pero también tenés que vos dar ese valor. porque también hay un montón que también se creen y es, vamos a hacer, yo tengo una cámara, piensa que con una cámara, o sea, hay muchísimos fotógrafos ahora y con respeto a los que están empezando, hay muchísimos que creen que ya tienen la cámara y manejan la composición de la regla de tercios y sale a la quinceañera con el fondo borroso y ya son excelentes fotógrafos, ya, estás planchado, vamos. Sí, bueno, ahora cualquiera, no, cualquiera, pero muchas personas tienen que... Hasta el celular con inteligencia artificial ya te sacan el fondo borroso. No, y ahora muchas con lo que cuestan de que ya sea el celular o una cámara y la tienen o tuvieron la oportunidad de comprarlas el auto, los regalaron y todo y lo que decís, vienen y se van a hacer fotografías solo por hacerlas pero comienzan ya a darle ese, a quitarle ese valor a la fotografía o al fotógrafo que se dedica a eso, ¿no? Igual después ya no vas a poder comprar lo que vos querés comprar. ¿Por qué? ¿Por qué cobraste barato? Sí, si querés cambiar equipo te van a llamar, vos mira, necesitan la foto, ah, llama a aquel chavo, aquel te cobra menos. Mira, conozco uno que cobra barato. Ajá, entonces, que te busquen por barato. Sí, y no por bueno. Puede a veces quitarse ese estigma también de la... Que te busquen por barato y no por bueno. Pero tenés que saber también venderte. Actualmente creo que las redes sociales han enseñado mucho eso. En tu caso, y en el mío también, tenés que venderte tu nombre como marca. Bueno, que vale. Entonces también... Pero eso lo tenés que llevar con el tiempo. Ah, tenés que hacer que se valore. Y justamente en el libro te hablo también cómo manejar tu branding personal. O sea, todo eso que estamos hablando es bien consensuado en esas cosas. Y te ha tocado, pues. Y por eso lo mencionas acá, porque te toca. Porque es lo que yo hubiera querido saber antes para poder meter todos esos conceptos en mi carrera como fotógrafo. Y lo que es la... Regresando a lo que es la vida salvaje, te he visto ahí cantidad de fotos que subís, las historias en los lugares donde estás. ¿Cuántos continentes conoces y cuántos países en la nivel? Todos los continentes y países, fíjate que no los he contado, pero creo que como 40. Y la experiencia que te tiene marcado, que digas así, yo sé que van a haber varias, pero una que te haya hecho hasta, no sé, decir, wow, fuck, estoy acá, o una que te haya hecho chillar y que digas... Bueno, ese video de YouTube lo vamos a sacar pronto. Así que... Y te lo voy a contar. ¿Viste la foto en la exposición del... ¿Cómo no me pusiste atención en la exposición? De nuevo, respeto la experiencia de cada quien, vamos. A mí Dios me ha puesto... A veces me ha hablado, por ejemplo, cuando mi... Lastimosamente, cuando mi viejo partió, que tuvo relación con esta fotografía que vimos aquí del volcán, yo estaba en un retiro que se llama Legendario, vamos, que es así como un campo, y fue con mi viejo, y mi viejo era médico, vamos, y él me dijo, él murió, vamos, aflojó de esfínteres, te deshorras y orinar, vamos, y Dios le dijo, mira, me vas a servir más tiempo, un poco más de tiempo, así que tranquilo, pero, o sea, nunca pensás más tiempo, mi viejo estaba nítido, tenía problemas de asma, pero así, yo brincando por todos lados, y en ese momento, Dios me dijo, yo, me habló, es mi cabeza, lo que sea, ya me voy a llevar a tu papá, gozátelo, así que tiene que ser mi cabeza, y mi viejo antes le valía a madre el tema de religión o relación, además, tuvo una relación con Dios, y después se fue acercando, la corta para hacer preámbulo a esta historia, y entonces, fue el tema de, cuando fui a servir en ese retiro, después dos veces, dos retiros después, en el campo, yo le dije a Dios, yo quiero oír tu voz en mi oído, una vez, y estaba en medio de la selva, goz, con mi cámara, y de repente, estaba caminando solo, y ya me voy a llevar a tu papá, gozátelo, dije, pues chica, te voy a estar loco, para estar viendo esas cosas, y una semana antes, de que muriera mi papá, ya me voy a llevar a tu papá, gozátelo, tres veces, subo al volcán, para tomar esta foto, bajo del volcán, al día siguiente, y me llaman, mira, tu papá se fue al hospital, mi papá está nítido, hicieron una operación, y no pasó, entonces, super avisado, qué relación tiene el volcán, con la primera, con mi papá, o sea, no me puede gozar el logro, de primera portada, con mi viejo, o sea, él está en el hospital, él no, ya había partido, ya había muerto, ya había sido la, fue el mismo día, todo, o sea, entonces, a veces, yo he buscado una vida personal, tener una relación, muy cercana con Dios, y esa, que te había dicho yo, de que, el tema de que, de lo que dicen los editores, que no, que no hay excusas, la voz, fuimos el año pasado, a África, y teníamos que contar la historia, de los animales de África, pero la foto, más importante, era, tomarle a los elefantes, cruzando un río, o sea, que estuvieran así, con snorkel, saliendo de la trompa, o sea, y fuimos a varios campamentos, de Botsuana, primero fuimos a Sudáfrica, luego varios campamentos, de Botsuana, y así como que, madre, no logramos, no logramos, no hay agua, y vamos al último, aterrizamos en el último campamento, nos recibe un guía, le dice, miren, me urge esta foto, que no voy a perder mi trabajo, fíjese, o sea, no me lo dijo así, pero es el fíjese, de aquí, que si usted hubiera venido hace un mes, segurísimo, la que encuentra, pero ahorita usted tiene un 99% de probabilidades, que no lo va a encontrar, porque están empezando las lluvias, y ellos no tienen necesidad de desplazarse, para buscar agua, porque hay agua, en todos lados, y entonces, mi cuate, este, Eric, es el que está de editor, él es así, la pachamama, y toda la onda, te digo, yo respeto la creencia de cada quien, y el tema fue que, en ese, la mañana del último día, Dios me dijo, mira, deberías decirle esto a Eric, para que crea en mí, y no se lo dije, pero después, y me dijo, para que mires que son tus, los créditos son míos, y no tuyos, me dijo, te voy a dejar la última foto, que necesitas, en el último momento, en la última hora, con la mejor luz, dije, de nuevo, es mi cabeza, porque tal vez yo me lo estoy imaginando, porque quiero lograr esa foto, y aquella presión que vos tenés, dije, ya está madre, ya va a ser la última, la última gráfica, ¿cuántos días tenías para entregarla? Estabas con, o sea, ya no, es el último día, ya era el último, el último día, o sea, el día siguiente, vuelo de regreso, que por cierto, ahí fue donde te conté, que esta violina, me perdió toda mi maleta, con equipos, entonces, fuimos con el guía, y eran las cuatro de la tarde, dije, vamos a ver, o sea, yo me enfoqué, en recorrer todos los ríos, que habían ahí, y por la orilla, no, ya no, vamos a buscar otros animales, no quiero otros animales, ya no quiero jirafas, ya tengo todos los animales, entonces me dice, y a las cuatro, vamos a ver, que sea la jirafa, me reportaron que la jirafa, está en donde son, vamos a ver, de repente, a las cinco de la tarde, lo llaman, mira, se están pasando, de Namibia, a Botsuana, o sea, encima todo un río de frontera, una monada de elefantes, corregimos como rally, con una tensidilla, y llegamos antes de que pisara, el primer elefante el agua, y me tiré, me salí del carro, le pedí permiso, porque no te puedes salir, y empezaba a tomar fotos, los elefantes pasando, los bebés con el snorkel arriba, y de repente, pasan los dos, le tomé fotos a eso, son fotos increíbles, pero de repente, se vienen los dos machos, en los elefantes, hay matriarcado, vamos, los machos alfa, están fuera, y se empieza a dirigir, hacia un, a pasar el río, pero por otro lado, enfrente mío, y dirigiéndose, en contra de un hipopótamo, entonces el hipopótamo, o sea, pasa el elefante enfrente, y el hipopótamo, como es territorial, empieza a abrir los icotes, protegiendo a las hipopótamas, y el sol, así pegándole en la oreja, dorada, no, es una cosa que, yo no he visto una foto así, donde estén uno de esos dos animales, interactuando de esa forma, ni en internet, ni en ningún lado, entonces, y terminó, en el último momento, logrando la foto, y llamé a mi esposa llorando, le dije, mira, no puedo creer, Dios me dijo, que en el último momento, te iba a dar la última foto, o sea, que vos me digas, que todas mis fotos, sean mis créditos, realmente hay mucho de Dios ahí, más, más Dios, que mi persona, vamos, y me da esos momentos, así como que me dice, yo estoy en control, no vos, va, y te estoy dando estas oportunidades, para que las, esas oportunidades, o sea, ya me pones la foto, para pachear el botón, vamos, que oportunidad, pues, aparte de agarrarlo, de rally, y último día, y último atardecer, ya de allá, mira, lloré, yo nunca había llorado por fotos, y lloré, pasé como una hora llorando, pero también de lo especial, de lo majestuoso, de la presión liberada, de lo, de la calidad de foto, o sea, es una foto, para ganar premios mundiales, así soñada, soñada, increíble, así, genial, el, aparte, bueno, esta es una foto, que salió, pero, ya has tenido alguna foto, que vos digas, quiero lograr hacer, esta foto en específico, es que siempre estoy buscando nuevas, y siempre en mi mente, o sea, tengo mi lista, así, de fotografías tope, y una, de las que más quiero, es lograr, es, hacer una de un oso polar, bajo el agua, fuck, y cuál fue la, antes de esa, cuál era la, cuál fue tu soñada, antes de esa, mira, bueno, había, había una, por ejemplo, de un pingüino, siendo comido por la, por una, leopard seal, una, una foca de leopardo, ya la tengo, también la quiero hacer bajo el agua, pero ahí sí requiero más permisos, y toda la onda, entonces, porque bajo el agua me gusta mucho, pero en ese límite entre el agua y la tierra, o sea, me gusta todo, pero esa parte donde interactúan animales, tierra, agua, me encanta, entonces, ya lo leí, vamos con la siguiente, vamos, pero claro, la, la asignación más pisada que has tenido, que digas, que te hago la gran diabla, y por qué, el que fíjate todo es que cada una es difícil, sí, tiene lo suyo, porque siempre estás, o la presión de que no sale tu foto, o, vas a un lugar y no hay, lo que estás buscando, necesitas tener variedad de fotografías, a veces condiciones climáticas, bien difíciles, a mí lo que más me mata, es cuando tengo, pero, millones de mosquitos, en El Salvador, me pasó una vez que estaba tomándole cocodrilos, y, empezó la lluvia, y nos metimos en una casita así de madera, que estaba abandonada, y era una cantidad de mosquitos, que solo que estaba corriendo, y corriendo, dentro de, tres metros por tres metros, para que no me agarraran, porque era demasiado, entonces, hay cosas, unas que requieren más condición física, también, vamos a, a mí lo que me gusta acabar, el tipo de fotografía, es que es bien, variada, y vos tenés que adaptarte, a lo que hay, y ver como fregados, haces que suceda, lo que vos tenés que obtener, y aparte, hay momentos en que, o sea, no puedes forzar a la naturaleza, que te dé la foto, y vos tenés que estar pendiente, ¿cuánto es lo más, el tiempo? Esperando cuatro días, cuatro días esperando, aquí está la historia completa también, cuatro, que también pierdo casi, el trabajo con National Geographic, cuatro días esperando, ver, agarrar un águila, supongo, digo, águila real, es el símbolo patrio de México, en, en un asunto camuflajeado, y solo la puede ver dos veces, la primera que fallé, y la última, una varante, es que me fuera, ¿y es en qué, en qué, fue en México? en el norte de México, un lugar súper peligroso, un narcotráfico, hasta el queso, no tenía señal, mi esposa estaba, o sea, estaba súper preocupada, porque no, pues, no le daba señal, entonces dijo, o sea, ¿qué le pasó? o sea, te metes ahí, en el norte de México, las noticias, y es, sí, es de una, casas y casas, o sea, yo, en uno de los videos que tengo en YouTube, hablo del, que se llama de bisontes, por ejemplo, que fue la introducción de bisontes en México, y cuento la historia, de que estoy, me paro al baño, porque eran, había que manejar los bisontes, de un lugar a la otra, o sea, y tuve que parar en la calle, en la autopista, y me bajo a la autopista, y eran kilómetros de cantidad de cascabillos tirados en el suelo, pero así, en fila, o sea, me traje uno, te dije, a ver si pasa la seguridad, y solo el cascabillo de recuerdo, pero, ¿y si pasó? Sí, sí pasó, ahí lo tengo, ahí lo tengo en mis lugares de recuerdos especiales, a la gran, pero qué exceso, o sea, así te toca ir de lugares a lugares, o sea, así como puedes ir de narcotráfico, en la selva también, me imagino, cabal, ahí también, aquí cuento la historia, cuando me dispararon en el aire, en una guioneta aquí en Guatemala, por estar tomándole a las pistas clandestinas de narcotraficantes. Documentando. Sí. Pero, toca, la adrenalina también, me encanta la adrenalina. Cómo, así, cómo es vivir en la selva, y que te toque estar cero en cero. Me gozo, o sea, no tienes contacto con nadie, te perdés así de todo, te perdés, y solo es la naturaleza, o sea, es una conexión, no te, es muy difícil de explicar, pero, o sea, tus sonidos empiezan a oír mucho más de la naturaleza, es, para mí es algo precioso, o sea, me gozo estar en condiciones precarias, teniendo la naturaleza, y no solo en la selva, o sea, en cualquier lugar que vas así, te quedas, para mí es... ¿Y la condición física la hiciste? ¿O ya la tenías? No, la mitad, la mitad. Ah, bueno, si eras de hacer ejercicio, y toda la cuestión, y tenías una condición, por lo menos, normal. Por lo menos hacía deporte, siempre he hecho deporte, hice mucho deporte ecuestero, o sea, viven como de familia, en la parte de deporte ecuestro, pero en un colegio jugaba fútbol, el tiempo, o sea, en el equipo de fútbol, el copio de boli, porque éramos pocos en el colegio, vamos, entonces, estaban todos los equipos, para las mañanas deportivas, nos tocaba jugar de todo. si tocaba en los diferentes equipos, o al mismo tiempo, tenías que decidir en cuál. O sea, si es eso, que la mayor parte de jugadores, estamos en, jugamos poli, jugamos básquet, y jugamos fútbol, en los interábulas, vamos. Y actualmente, solo estás trabajando con Vida Silvestre, o si tenés otros trabajos, aparte de documental. Con la productora, la productora tiene un, digamos, cerco izquierdo, solo es Vida Silvestre, Aventura, y ese tipo de cosas, en fotografía, y la productora hace documentales, hace videos institucionales, entonces, Pero ya tenías un equipo, Ya tenemos un equipo, cabal. Inclusive también para, otro tipo de fotografías, también me vino que tenés algún otro fotógrafo, o vos haces todo lo que es fotografía. Para otro tipo de fotografía, para otro tipo de fotografía. Si viene una empresa y dice, necesito de inmobiliaria, ya tengo un fotógrafo que me ayuda, y se va a hacer ese trabajo. Documentar fuera de Vida Silvestre, de foto documental, ¿todavía haces? Si no es Vida Silvestre, digamos, lo que decías de la... ¿Familiar, tal vez? No, documentar por lo menos es esto que decías, de ir a tomar las fotos de artistas. Yo trabajo con proyectos como UNICEF también, por ejemplo. Entonces, no es Vida Silvestre, pero siempre es en campo, porque es afuera, con comunidades. Y aparte de trabajar, ahora sí que hago fotoestudio, ¿no? Eso no, es en campo. En campo. Y fuera de lo que decíamos, de National Graphic, ahora que también UNICEF, ¿alguna otra marca? Sí, Gio, por ejemplo, que es una revista muy reconocida en Europa, trabajamos con ellos, y he trabajado con la BBC, por ejemplo, con estos cuatros que vinieron de Canadá. Entonces, realmente vienen de diferentes... Ahora ya están cayendo más fáciles que cuando estás empezando y estás buscando quién, Joco, te pone atención, vamos. Y ahorita ya es una empresa más que una marca, completamente. Y vamos a tocar un poco de tema de ingresos también para que la gente sepa, o sea, ¿se puede vivir de esto? Entonces, tenemos libros, que es lo más reciente, pero tienes la empresa. Voy a empezar a hacer talleres de fotografía así afuera también. ¿De llevártelos a ciertos lugares? A ciertos lugares, vamos. Conocí lo que he tenido experiencia de vivir para que tengan la experiencia. Ya has hecho algunos, ¿verdad? Fíjate que he hecho aquí en Guatemala, pero no... O sea, normalmente, digamos, los talleres que hoy es más también como experiencia, vamos. Súper intensivos en fotografía, pero ahorita estamos empezando a ver ya como esos talleres ya más organizados fuera de Guatemala. Y ahorita... Hay algunos tallercitos que me invitan a diferentes lugares, vamos, pero no... Y algunas charlas también. Sí, En YouTube pueden encontrar algunas de las charlas y todo. Y lo que es entonces el... Ah, bueno, como decíamos, se puede vivir de esto. Adicional a esto, ¿qué otras cosas genera Sergio Izquierdo para ingresos a video, fotografía? Charlas, fotografías, videos... Con la productora, o sea, la productora nació acerca de eso, pero obviamente ya Sergio Izquierdo tiene una marca, la productora tiene que cubre mucho más opciones, más campo, realmente en eso, y la organización ambiental, pero realmente ahí no hay... o sea, yo no tengo ganancias, sino que... pero sí tengo un equipo, que es la de Project Planet, que te dije que fue la que empecé con mi esposa, terminé la expedición esta de Bermuda, Islandia, y dije, oh, no puede ser esta cosa, hay que empezar a generar material audiovisual para llegar a la gente que le vale madre el medio ambiente, ¿de qué me sirve estar convenciendo a los ambientalistas? ¿Vamos? Y tampoco me quiero ver como un eco histérico, ¿vamos? Que se amarra a los árboles, que no estoy en contra de ellos, ¿vamos? O sea, yo entiendo su pensar y con lo que yo he visto alrededor del mundo, digo yo, a la gran, yo debería ser un eco histérico, porque sí estamos arreglados, pero entrarías con choque con la sociedad, ¿vamos? Entonces la sociedad está inmersa en una burbuja llamada estilo de vida, ¿vamos? Que miran, se tragan lo que le pasa en las redes sociales, el TikTok que miran, entonces es transformar y mostrar esta información de una forma diferente para que la gente, que no le importa el medio ambiente, o sea, ganarnos también contenido ambiental para ambientalistas, para que cuando vos ya entres, pues ya puedas nutrirte de información, pero también la idea es... Pues que tenés que educarlos también, porque venimos de tanto, tan permisivo que ha sido... Y una de las cosas principales es empezar también con la parte de rechazar el plástico de un solo uso, o sea, más del 90% de plástico jamás ha sido reciclado, más del 90% de plástico. ¿Cómo comenzás con esa lucha? ¿El tema del plástico fue el que abrió la puerta? Esa es la ayuda de la rescu, cabal, porque justamente tú dices reciclar, reciclar, o sea, el plástico, cuando reciclas, se recicla un plástico de menor calidad y ese plástico ya no se puede reciclar. Si vos vas a ver todo lo que se recupera del basurero, nada sirve para reciclar o casi nada. Y hay más de 3.000 tipos de plástico, o sea, no es como que pueda mezclar yo PVC con PET, no lo puedo mezclar y generar un plástico. Y entonces vienen y tenés que luchar contra la inversión en educación que hacen las compañías. O sea, estas embotelladoras, por ejemplo, dicen, vamos a hacer proyectos de salvar al planeta en las escuelas. Estuve en una charla, en un foro, y estaba yo a la par de la industria de plástico, y dice, nosotros invertimos en 6.000 escuelas en Guatemala cada año, cada semestre, para impartir charlas de reciclaje y decirles, y implementar proyectos. ¿Y qué hacen? Pues tienen que ir a comprar un doble litro de la tienda, vamos, para hacer una maceta. O sea, le están metiendo más plástico al medio ambiente. Entonces, todo ese greenwashing, vamos, o sea, que vamos a poner bardas o biobardas, es otro greenwashing, vamos, o sea, tenés que luchar no solo con el concepto, sino con las mentiras que te están poniendo, vamos. Entonces, por ejemplo, con el tema del plástico, la industria del plástico sube un 15% cada vez de plástico virgen al mercado anualmente, y lo que crece la capacidad de reciclaje es un 0.7%. O sea, mientras te están engañando que recicles, lo que ingresa es más, y en menos de 30 años en el mar va a haber más plástico que peces, vamos. Entonces, normalmente la gente está, o sea, incluso lo oye, vamos, y no cambia, sigue yendo a comprar, a agarrar sus bolsas en plástico, exigen que vengan en plástico, o que los usan para basura, es otro tema, cómo se puede solucionar, para toda disolución, pero uno tiene que ser tajante en esos cambios para escatar el planeta, porque si vamos a un punto de destrucción, vamos, o sea, no me quiero volver histérico, pero lo que yo he visto, vamos, ya he encontrado plástico, hasta la Antártida, los pingüinos tienen plástico en sus estómagos, con eso te lo digo a todos, una de cada dos tortugas ha ingerido plástico, una de cada dos ballenas ha ingerido plástico, 100 mil mamíferos marinos se mueven cada año por plástico, y vos en la salud, o sea, el plástico está relacionado con el cáncer, diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, malformaciones a los bebés, o sea, tus hijos, los hijos, los niños que nacen, ya nacen con químicos relacionados con el plástico en su sangre, o a vos, ya hay microplásticos en la placenta, tienes microplásticos en los pulmones, entonces, a veces si no te digo la parte ambiental, y te viene del norte la parte ambiental, pues le explicamos tal vez por la parte de salud, y la gente dice, bueno, no me voy a meter una tarjeta de crédito cada semana, Diaria, casi que, ¿es una tarjeta de crédito a la semana? A la semana. Lo que estás consumiendo. Digamos, en una, digamos, porque vemos en las botellas de plástico, vienen por litro, a nivel mundial, hay 325 pedazos de microplástico. ¿Cómo entras al tema este de la, de volverte ambientalista, y estar luchando a favor? ¿Siempre con la fotografía o antes? No, lo que me marcó fue la foto, que también me abrió las puertas con National Geographic, que es la foto del ave que está muriendo, a orillas del océano, consta lleno, que es una gaviota. Es una gaviota. ¿Dónde está en la orilla? La gaviota, en la orilla de, en la frontera entre Guatemala y Honduras, en la orilla del mar vamos. Entonces, eso dijo, esta vaina, esta vaina no puede ser así. y ahí fue donde la fotografía se convirtió en una fotografía de conservación. La diferencia entre un fotógrafo de vía silvestre exclusivamente, y uno de conservación, es que el de vía silvestre te va a tomar una foto increíble, del, ¿cómo se llama? De un león, o lo que querrás, y vas a tener una fotografía bonita ahí para ponerla. Pero el fotógrafo de conservación, la diferencia es qué hace con ese material que vos creaste en campo, cómo lo usas para cambiar al mundo. Entonces, mostrar no solo el animal bonito, mostrar sus problemas, montar los esfuerzos de los héroes que nadie, sin capa, dos que nadie conoce, que se están fajando en medio de la selva y están salvando las... Están cuidando. O sea, entonces, eso es parte. O sea, realmente, como te dije al inicio, no lo veo yo como, principalmente como una expresión artística, sino como una herramienta para cambiar el mundo a través del arte. ¿Cómo pasas de ser, entonces, ahora, de la mentalista, a crear esa fundación? ¿Cómo se llama tu fundación? ¿Y cómo es creada? Justamente, después de este... Se llama Rescue Planet, ¿verdad? Rescue Planet.org, que nos busquen una vez en todas las redes. El tema fue con esa primera expedición que hice de Bermuda a Islandia, y que te digo yo que cada 50 millas náuticas, 50 millas náuticas, noche y día, sacando lo que está en la superficie, la línea blanca de tres cuadras, de tres cuadras de aquí, la línea blanca, muestreo, otra vez, otra vez más, como unas seis cuadras, y en todas, microplástico, 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 había dos peces y microplástico, microplástico, entonces, y como estoy, o sea, todos los días solo miras, estás como que en una cárcel, vamos, en un barco, un barquito chiquito, 14 personas, siempre hago la broma que éramos, eran vegetarianos, vamos, o sea, tocaba cocinar a todo mundo, lavar los baños, hacer ciencia, y esos cuatro se los cocinarían con zanahoria, entonces, eran 10 vegetarianos y cuatro personas normales, cuando me tocaba, lo digo en broma vos, porque hay que tirarnos más al vegetarianismo, llegamos a Islandia, y nos reciben con un pastel de zanahoria, vamos, pero en realidad, zanahoria así no me puedes ofrecer nunca, entonces, pero eso que vos estás encerrado todo el tiempo en el agua, y eso, miras agua, agua, porque no puedes ver nada, o sea, no miras, desde que saliste a Islandia, no volvés a ver, o sea, mirabas televisores, mirabas flotando cosas en medio del mar, y un plástico montón, y llegas a Islandia, y todos los días terminabas, o sea, tres cuartas del parte del mundo es más, y lo que flota, no es ni el 10% de todo lo que hay en la columna de agua, o sea, o 25 creo que llega, entonces dije yo, llamé a mi esposa, le dije, mira, no puede ser esto, vamos a hacer nuestra organización, para mostrar la verdad, porque muchas organizaciones ambientales, por eso hay mucha gente que no cree en las organizaciones ambientales, porque se prestan a donde vienen los fondos, yo he visto aquí fundaciones que dicen, cuando están recibiendo fondos de plástico, no, el plástico hay que reciclarlo, hay que usarlo, de repente ya no, le están ofreciendo a otro proyecto, no, el plástico hay que reciclarlo, y después vasco otra vez, y no, el plástico hay que reciclarlo, entonces nunca se define, porque depende de los proyectos donde vienen los fondos, vamos, sí, pues tiene que quedar bien haces con él, o sea, digamos, a mí si me han ofrecido la industria de plástico, mira, aquí está el cheque en blanco, por la que querrás en tus expediciones, igual a Palma Africana, mira cuántos libros de estos crees que te compre, con tal de que te cae en la boca, vamos, ¿te han amenazado? Ah, sí, eso también, vamos, o sea, si te ha tocado recibir amenazas, por todo esto, pero no tanto como los amitalistas, ajá, ¿por qué? porque como el nombre de Sergio se ha vuelto más conocido, por ser así, vamos, ya más difícil que te hagan algo, vamos, pero si me, digamos, por ejemplo, la pesca de arrastro, uno dice, qué bonitos los barquitos esos que están en el mar, vamos, justamente hacemos eso en Rescue, y vos decís, esos están pescando pececitos, esos pececitos, ellos tienen una red de arrastre, que tienen una cadena abajo, que van raspando todo eso, y agarrando lo que tienen, vamos, y cuando suben todo ese, la biomasa, o sea, ahí se van, pero aprovechen solo el 5%, el 95%, lo tiran, entonces el 5% son un par de especies de tipo de peces, y camarones, pero ahí de después regresan muertos delfines, tortugas, y un montón de peces, y lo que destruyeron en el suelo, eso ya no se vuelve a recuperar, hasta un 100 años después, un 50%, y cuando vos destruiste esto, todos los pescadores artesanales, ya no van a poder tener la misma pesca, porque ahí era un ecosistema, que convivían todas las especies, para que se reproduzcan, para que haya comida, para que haya un equilibrio, para que haya pesca sostenible artesanal, pero eso los chavos de pesca artesanal, no lo saben, solo ven los barcos, y pasan, entonces cuando vos te vas a ir a comer tu ceviche, y tengas un camarón jumbo, pensalo dos veces, ¿de dónde? probá mejor los camarones que son chiquitos, que se han hecho de fin, en granjas, pero los camarones jumbo, vienen la mayor parte, de arrastre, y todo el ecosistema, ellos ya me amenazaron, eso en YouTube, o sea, yo ya no puedo entrar, a ciertos lugares de Guatemala, por esa parte, por eso yo digo, que tengo YouTube, aparte de lo publicaste, lo publiqué en YouTube, y como se llama, yo me subí, a una embarcación, entonces, soy más que fichado, o sea, si tienes que tener, ya cierto cuidado, de todos lados, pero es que si no lo sabemos, seguimos, entonces parte de la organización, o sea, yo generalmente, te voy a pasar aquí izquierdo, para ese video, por ejemplo, de la pesca disruptiva, pero aparte, generamos esos billitos cortos, donde la gente decimos, bueno, ¿te gusta ese leche? Sí, bueno, preferirlo mejor con camarón chiquito, que con camarón jumbo, por tal y tal razón, vamos. Sí, pues lo que decíamos hace un rato, tenés que educar a la gente, o sea, no solo ver la parte negativa, por así decirlo, de que, ah, bueno, sí, soy ambientalista extremo, y hago esto, sino que si educas a la gente, y entiendes de dónde viene, ya hay decisión de una persona, hacerlo, vamos. Sí, pero tu parte lo estás haciendo, estás documentándolo, tenés fotografía de que documenta todo esto, y aparte de él, por qué está pasando las cosas, pero sí, la gente se va a malear, y te va a estar... o si es lo que saben hacer. Sí, también. Entonces, ahí tenemos que tener temas de sostenibilidad, también, que vos no puedes quitar a las empresas de un solo, les tienes que dar cierto tiempo, opciones, porque también está la parte que gana, igual que la industria del plástico, vos no puedes parar el plástico de un solo uso, de la noche a mañana, porque hay muchos, muchos trabajos, vamos, pero sí le puedes dar un rasgo, un cuento de cinco años, para que la industria se vaya modificando, y ya sea que los trabajos se vayan migrando, o las industrias vayan cambiando. Y en la asociación, hay manera de ser partícipe de EAN, voluntario, también tiene, me imagino que hay más de algún empleo, también ahí, pero ¿cómo pueden enterarse de EAN? Todo está en rescueplanets.org, vamos, tenemos la parte de Rescue Team, que vos donás cinco dólares, lo que vale un menú de McDonald's, cada mes, y puedes venirte, a veces metemos al azar, personas que pueden estar interesadas en venirse con nosotros en expediciones, por ejemplo, tienen acceso a cierto contenido también en la, en internet, que es exclusivo para los miembros, pero al final son parte del mismo equipo, que ayuda a que pueda seguir funcionando, acuérdate que nosotros, la parte, al inicio nos costó muchísimo conseguir fondos, porque no recibimos de los contaminantes, que son los primeros que te están ofreciendo, vamos, entonces, la idea es buscar este tipo de alianzas, y cuando hay proyectos, o algo así, igual nos pueden escribir un correo, y para voluntarios, y en un momento necesitamos, pues ya hacemos una convocatoria, para hacer ciertos proyectos, pero, una de las cosas también principales, es que puedan compartir el contenido nuestro, a sus compañeros, a sus amigos, y hacer cambios, por más extremistas que llegan, radicales, por ejemplo, en el tema del plástico, hay que ser radical, ya no vamos a usar una pajilla, o sea, ¿qué me sirve necesitar una pajilla? y voy a McDonald's, y compro el desayuno, que tiene el aeropuerto abajo, que tiene el plástico arriba, entonces, si no soy tajante yo en eso, realmente es un chiste, o sea, pensemos, todo el plástico que hemos consumido, desde que jugamos, no sabíamos, cuando éramos patocos, teníamos la tienda, y nos daban la Coca-Cola en bolsa, vamos, o sea, todo el impacto que hemos hecho, y por qué no frenarlo, y cambiar la dirección, va a ser ese cambio ahorita, entonces, y no solo vos, sino que empezar con todo tu círculo, entonces, así va a ser más fácil, presionar a las autoridades también, miren, probiamos el plástico, damos a los dos, ¿cuántas personas son ahorita, activas en el equipo? ay, creo que somos como siete, por ahí, ocho, y tienen diferentes asignaciones, aparte que se van con vos, en alguna expedición, está Edgar, que vos lo conoces, él le hace mucho parte de video, tenemos alguien que no maneja las redes, se hacía, y si es un equipo, que genial, el consejo que darías, bueno, ahorita ya es, tanto como persona, como mentalista, como fotógrafo, ¿qué consejo podrías darle, a las futuras generaciones, o a las personas, que están actualmente, a las que también, algunos somos cerrados, por así decirlo, que muchos, ay, si he consumido plástico, lo voy a seguir haciendo, si me dan, si me dan la Coca-Cola en bolsa, la voy a seguir recibiendo, pero, entonces, ¿qué pueden hacer esas personas, o qué consejo les podrías dar, para qué? Mira, primero que no hay planeta B, uno, no tiene que ser agudista, empezaron solo los mismos, sino las siguientes generaciones, dos, yo tuve unas playas, de chiquito, donde no había ni un plástico, me imagino que te corra lo mismo, vos vas ahorita, y no hay ninguna playa, en el mundo, que no tenga plástico, en el mundo, en el mundo, o sea, es a nivel, a nivel mundial, o sea, los microplásticos, y todos viajan, más de algún pedazo tienen, entonces, no hay planeta B, no es como que, ah, ya se están haciendo, o sea, al revés, vamos, o sea, yo te pregunto, vos encerrarías, a seis billones de personas, en sus casas, durante tres meses, no sería posible, y con el COVID, se hizo, eso es más difícil, que hacer que toda la gente, deje de producir plástico, de usar plástico, de un solo, no el plástico de la cámara, no el plástico, de la computadora, sino el plástico que usas vos, pocos segundos, y llega a ser, llega a permanecer, para las futuras, 40 generaciones, vamos, el de consumo diario, que le digo, y la hueá ambiental, que se deja, no, entonces, hay que tener mucho cuidado, con esos temas, que te empiezan a hacer, como estudios sesgados, y todo eso, que le conviene a la industria del plástico, para hacerlo, igual las biobolsas, son otra gran mentira, es que, todas las empresas, en este caso, pues, van a tapar, van a tapar, como decís, algunos de las investigaciones, o que les convenga a ellos, con tal de que también, el dinero que generan, mucho cuidado, con lo que lees, y escuchas, por ejemplo, ahorita las biobardas, de una organización ambiental, que posee en Guatemala, que son holandés, que la gran chucha, metete al sitio web, y dice arriba, una embotelladora, que lo patrocina, vamos, que para hacer greenwashing, o sea, las biobardas, que son supuestamente, que sostienen plástico, en los ríos, te funcionan cuando el río, está seco, ahorita que hay, que está el fenómeno del niño, donde el río, está, agarra algo, vamos, y entonces te lo sacan en la foto, si gran cantidad, pero viene la primera lluvia, y de largo, y que haces, y tomo lo que recolectas, que lo haces, aquí lo regresamos otra vez, al basurero de la zona 3, es que vuelve a irse, en el mismo río, que va al Motagua, o sea, ese fue uno de tus primeros documentales, también, bueno, uno de los más conocidos, creo que fue el del río Motagua, con el plástico, ahí lo hemos tirado muchísimo, y ahorita justamente, vamos a entrar, a sacar primero, un documental, que va a hablar sobre eso, y el impacto que hacen, en otros lugares, o sea, digamos, así, rapidito, en Omoa, que es un municipio, que está en la playa, en Honduras, recibe muchísimo de plástico, que viene del Motagua, y entonces, el alcalde decía, yo en lugar de estar usando dinero, para irme a hacer una escuela, o para hacer un centro de salud, tengo que estar limpiando las playas, para que vean el turismo, y sostener los negocios, entonces, que vos tengas la decisión, de tomar agua, tu cola, en plástico, o en vidrio, tiene impactos, que un niño tenga salud, tiene impactos, que un niño tenga educación, o más aún, la gente ya no tiene que pescar, de tanta contaminación, que llega ahí, que los pescadores, se tienen que unir, a las caravanas de migrantes, entonces, vos también sos responsable, de que por estar consumiendo, ese plástico, que según vos, lo tiraste en la basura, y era su lugar, va a tener impactos, en que familias se separen, en busca del sueño americano, o sea, mucho más allá, de que voy a ver de sucia, o no, una playa, vamos, ese primer documental, del Motagua, todavía está en línea, donde se puede ver, en línea, hay como videos cortitos, no es un documental completo, sino que hay videos, que explican, en el YouTube, de Rescue the Planet, también tengo en YouTube, en el de Sergio Izquierdo, también tengo otros videos diferentes, que es más de aventura, y se muestra, pero este documental, ahorita, vamos a sacar, creo que tal vez, por septiembre, o algo así, ahorita ya está, empezamos en festivales, ya entró en Barcelona, ya entró uno que se llama Ecuador, y ahorita deben cuáles entran, porque es justamente lo que vamos a ver. Ya terminó, ya está, ya está, ya está, terminado, entonces para todo el público, va a ser en septiembre, sí, para que tenga unos laboreos, unos tres, cuatro laboreos, para que la gente, para que tenga peso también, para que tenga peso, caballo, a ver Sergio, dinos, que justamente aquí detrás de esa cámara, ya lo andan preguntando, entonces igual para el público, donde se pueden, se pueden conseguir los dos libros todavía, o solo, ya solo nuevo, este, no debería, pero ya, todavía tengo como 40, 50 copias, las últimas, las últimas ediciones, en sergioizquierdo.com, ok, este es sergioizquierdo.com, sergioizquierdo.com, y entonces enviamos a toda parte del mundo, igual este, sergioizquierdo.com, y pronto va a estar en Amazon, yo prefiero tener los libros físicos, igual en Amazon va a estar físicos, o sea, por si nos miran de Argentina, a otro lugar, y también va a estar en formato digital, espero que la otra, pues la otra semana, me imagino, para cuando usted este video, ya está, ya está publicado en Amazon, entonces, yo puedo firmar, todos los que tengo, en sergioizquierdo.com, porque desde mi oficina lo firmo, y de ahí lo mandamos. Ah, bueno, ya viste que ya tenía José la pregunta, entonces, ahí para que la resolvamos, y la vamos teniendo. A ver, para ir cerrando un poco, ya esta tremenda entrevista, que la verdad, estaba buenísima, y la traes ahí, así que, a la nena, a la Nikon. Ah, ¿crees que te enseñan? Sí, y vamos a platicar, ya como el último fragmento, en lo que es, ¿cómo llegas, o cómo llega a ser, ahorita, bueno, no sé, es que ahora es Nikon Creator, y embajador Nikon, ¿hay diferencia? Sí, que el embajador es gringo, y el creator es internacional. ¿Y cómo llega esto? ¿Cómo llega Neos a ver con vos? Bueno, uno siempre anda buscando, quien te pueda patrocinar el equipo, pero, esta vez llegaron, me llegaron, aunque yo estoy buscando los, vamos, yo siempre he sido Nikon, desde, desde, ¿desde siempre? Desde siempre. No, no es para hacer publicidad, sí, no es para hacer publicidad, o sea, te voy a decir, yo tengo la, porque soy Nikon, o sea, que una saca un nuevo procesador, que otra tiene más nuevo, que, o sea, ahí van a estar cambiándose siempre, pero, yo lo que sí, me siento muy confiado, es que, como decimos en buen chapín, le puedo dar ría tabaos, o sea, yo esta las, yo me, la he manguereado, o sea, me metí una vez para tomarle agua a una ballena, porque le puse un estuche que era como de plástico, nunca compré un estuche de plástico, porque se le va a entrar el agua, o sea, se te entra el agua, salada, me pasó la ballena abajo de los pies, y no, le tomé la foto, y agarré y la mangueré, y la puse en arroz durante dos semanas, y la cámara encendió, y funcionó, agua salada. El estuche fue el malo, pero la cámara siguió echando recta. Y así me ha pasado, o sea, yo las, no las cuido como debería, o sea, digamos, por ejemplo, traen la mochila, y los estudios, y que están todavía nítidas, sino que, sí es maltrato, o sea, y entonces, tengo la confianza de que no me van a fallar, en las peores condiciones climáticas en las que he estado. Es una de las principales razones, porque la calidad para mí también es muy buena, y ahorita viene también esta nueva serie Z, que es miroles, que se tardaron un poco en sacarla, o sea, primero vinieron las otras marcas, y ellos realmente se acercaron a mí, o sea, me llamaron así de la nada un día, mira qué cámara usas, pues uso la Nikon, y tal y tal, y estoy probando otra marca, pero he sido Nikon desde siempre, que no sé qué, ah, o sea, que no me he sacado un, así, ay, que soy representante de Nikon, qué buena onda, que no sé qué, pero eso era verdad, le dije, o sea, siempre he sido Nikon, y estamos viendo. Y después me llamaron, mira, querés ser parte del equipo de Nikon, y todo eso, pues claro que sí, vamos a saber lo que cualquiera está esperando, y ahora puedo probar los últimos equipos que sacan, vamos, y es una bendición, vamos. ¿Qué beneficios tenías? Pues el beneficio, es más que todo el equipo. Te lo mandan para que lo pruebes, me lo mandan para probar, lentes y cámara. Sí, lentes y cámara. Lo uso, pero, o sea, realmente nunca, obviamente no me van a recibir, de regreso dos, porque le damos, claro, ¿qué tipo el anuncio, el equipo, cómo es el anuncio que está en Guatemala, no lo use, maltrátelo. El de Toyota, cabal, y si te seguís ahorita, estás contento con el equipo este. Feliz, feliz, y ya ahorita vemos, por ejemplo, la calidad de video que tiene este, ya es 10 bits, esta es la Z9, vamos, ahorita vas a sacar una Z8, que es una misma Z9, solo que es un cuerpo pequeño, 4K en 120 frames por segundo, o sea, y aparte, eso es lo que ellos te ofrecen, aparte, por supuesto, es el equipo, es los lentes y todo, ¿qué es lo que te piden a vos a cambio? Pues realmente, taguiarlos, vamos, es básicamente, pues taguiándonos en los, en posts, vamos, historias, de hashtags, no es como que diga, hola, esta es la nueva cámara, y te insto a que la compres, que no sé qué, porque realmente, es el contenido orgánico, vamos, o sea, si yo la uso, pues la gente va a ver que la uso, y algunos, pues van a operar. ¿Y retroalimentación también te piden? Ellos no, sí, sí, pero igual, muy poco, muy poco, o sea, igual cuando la gente me pregunta, mira, qué probabas de tal, o sea, yo no conozco las otras marcas también, vaos, porque yo estoy empastado con esta, pero, no, sería muy difícil cambiarme, o sea, independientemente si está la marca apoyándome, sería bien difícil cambiar. Y, a ver, ahora viene una pregunta, de las, que creo que a muchos les va a servir, ¿con qué objetivo, recomendar, claro, están del 1855, ¿con cuál recomendás ahorita? ¿con cuál? Si es básico, a básico. Si es básico, digamos, para comenzar. Y ya que sí, no es que es el 1855, o sea, y en vida silvestre igual, ¿recomendás ese? Sí, pero, ahora si pueden comprarse, si este. Sí, si vos me preguntás, qué lente es mi favorito, y lo pegaría con goma en una de las cámaras, porque yo siempre cargo dos cámaras o tres, para no estar cambiando lentes en el campo, porque se le entra polvo, es el 2470. El 2.8 de esta, la serie Z. ¿Y te ha servido? Igual, en la serie anterior era 2470, o sea, es el que me sirve para todas las circunstancias en las que estoy, obviamente, si quiero agarrar un colibrí que está hasta el chorizo, te voy a usar un telephoto. Ajá, por supuesto, el recomendable es este. Sí. Y tu lente soñado que vos dirías, este es el que es. Este es mi favorito. sigue siendo este, en todos sentidos. Me puedes vender el telefoto, o sea, obviamente quisiera el gran telefoto, hay que chilear y voy a lograr fotos, pero con este yo logro tener más contexto y más historia que con un telefoto. Entonces, aquí está, el 2470. 2.8. Entonces, la recomendación, Sergio, antes de finalizar, porque como te dije, no la hemos pasado, en mi caso, y lo voy a decir, me la he pasado de buenísimo con vos, y tener el honor de tenerte acá, donde te pueden contactar, escribir, si se puede para lo de, tanto ya lo mencionamos, para el tema ambiental, si quieren hacer alguna consulta, contestas a veces correos. No, fíjate que los, 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 los mensajes de redes, no importan las redes, sí se los contesto siempre. Ok. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes son Sergio Izquierdo Foto, en todas, o sea, en TikTok, Instagram, o sea, súper recomendado que, que, que se inscriban y suscriban, no solo a este canal, sino al de, al de Sergio Izquierdo Foto, porque ahí saco historias detrás de cámaras, y trato de no repetir contenido en ninguna de las redes, o sea, Instagram es diferente a TikTok, obviamente hay unos tips de fotografía que estoy con Nikon, que los pongo a las dos, pero de ahí es contenido diferente, Facebook, Twitter lo uso poco, y la página web de Sergio Izquierdo Foto, donde están los libros y todo eso. Genial, Sergio, como, y lo repito, no me alcanzaré de decirlo, fue un honor, muchísimas gracias a vos, por venir a estar acá, y agradecerle, y sí que, que hayas venido, a Sergio Izquierdo, como, como marca, también agradecer a José, a Cristian, a Ziprod, que nos echaron la mano hoy, para esta grabación, así que Susi, también ahí anda con, con todo el tema, con sonido, ahí está el sonido, y Cristian ahí también, que todo esto se lograra, y pues Sergio, muchísimas gracias. Bueno, con las dos, gracias. Gracias.